¡Largaron la séptima carrera! Última ubicación, el 4, último Marqués. Trata de hacer la delantera por dentro, el 3, taca-taca, estirar 3, cuarto cuerpo, lo sigue el 7, Viracho. Dos cuerpos, corre el 11, Muscadino, a la cabeza, gana posiciones abiertas, el 12, Ambers. A cuatro cuerpos se estira el lote con el 1, Inca. A la cabeza por fuera viene corriendo el 10, Country and Honor. Tres cuartos de cuerpo, está ubicado King Fire. A la cabeza por fuera se viene desempeñando el competidor número 9. Macho, un después en los últimos 500 metros. Hay lucha adelante por dentro, corre Taka Taka, abierto. Está ubicado el competidor número 12, Ambers. Dos cuerpos, corre el 7, Viracho. Comienzan a volcar el codo, los de la séptima. Hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco por fuera. El 12, Ambers. Tres cuartos de cuerpo, los sigue adentro. El competidor, Taka Taka, por fuera, Viracho. Adentro viene corriendo el competidor número 6, King Fire. En los últimos 120 metros, el 12, Ambers. Dos cuerpos de ventaja, los sigue Country and Honor. En los últimos 40 metros, el 12, Ambers. Con la monta de Pablo Rodríguez, gana la séptima. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.